Bien chicos, llegué a Arenales, donde hay un montón de colecciones, están bien bacanes, vamos a ver Esto es lo bueno de Arenales, que siempre tienen estas cositas bien chéveres Vamos a ver acá, está pajísima Miren, wow, que buenas colecciones Este es un Hulk, ¿verdad? Un Hulk con barbita, que ilusinante, pero que este es otro multiuniverso, ¿no? Es una fusil de los Hulk, que alucinante Un Hulk, un coming especial, que es todo el mundo dominado en San Hulk, que solo tienen sus hijos Qué bravazo Y mira, ¿cómo se llama tu tienda? ¿Dónde te encuentras? Esta es la tienda número 25, número 3 25, acá en Arenales, ¿no? Y ya saben chicos, ¿tiene algún nombre? ¿La tienda tiene algún nombre? Tiene dos nombres Ya saben chicos, Hangar 450, así que vamos a seguir con la ruta, que está bueno